Música Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal Bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo video En buena calidad wey porque ya tenia rato banda que bueno los videos que subia aqui a youtube Este basicamente tenia una calidad muy mala porque eran Clips que agarraba de mis streams de twitch y los resubia a mi canal de youtube Pero bueno gente estamos el dia de hoy Ya quiero empezar a volver a subir videos a youtube Yo creo que ahora si van a empezar a tener mas videos semanalmente Unos 3 o 4 videos a la semana para empezar Y bueno gente pues ahorita voy a estar grabando este juego El Brawl Stars que bueno me lo descargue para celular Ahorita lo estoy jugando en pc Que de hecho creo que voy a subir un tutorial muy pronto de como jugar Brawl Stars en pc Pero jugarlo bien con el emulador de Nox Player Porque hay gente que a veces le falla y no le abre el juego Y yo les voy a decir como solucionar todo ese business Es bastante sencillo pero hay gente que no sabe entonces eso Pero bueno basicamente ahora si voy a empezar a subir los videos a 1080p 60fps Osea se van a ver mucho mejor La verdad Y bueno voy a empezar con este juego Que ya despues voy a ir viendo que subir Osea voy a subir de todo Osea voy a lo que se me vaya ocurriendo Subir lo voy a ir subiendo Y eso ok Pero bueno esa simplemente era la introduccion manda Que voy a volver a subir videos Ahorita llevo muy poco jugando El Brawl Stars llevo como dos días Osea como pueden ver no tengo nada Pero eso si ya tengo un clan we Que de hecho los voy a invitar a mi clan Si se quieren unir ok Mi clan lo pueden encontrar como recansados ok Con una S Recansados Y la neta pues se pueden unir we Osea yo voy a intentar que en este clan Haya la gente mas activa posible Como pueden ver Los ultimos que han jugado pues Ha sido hace 3 horas 16 horas Una hora Una hora Y osea han estado bastante activos Entonces voy a intentar que Que el clan sea lo mas activo posible Caben hasta 100 personas Asi que van a poder entrar we Asi que pues los invito we Si se quieren unir a mi clan recansados Vamos a estar ahí activos we Ahorita voy a estar a full we Quiero estar jugando bastante este juego Y vamos a ver que onda ok Pero bueno ya sin mas Voy a ir directo a la A la partida que ya no me quiero hacer mas rodeo Osea soy muy malo Como les dije antes Pero voy a intentar ok Supongo que este video no va a ser tan largo Simplemente va a ser como una introduccion Van a ser unos Que sera bueno Unos 3 minutos No Osea como unos 4 minutos No 4 minutos tampoco Ya no se comentar videos Gente No yo creo que voy a jugar unos Unos 8 minutos gente De gameplay mas o menos Simplemente como introduccion Y quiero subir el tutorial de Para que se lo puedan descargar el juego Y demas Pero bueno A ver si se va a ir viendo Ahorita estoy usando este personaje Que no me acuerdo como se llama Creo que es Nita Creo que se llama Nita Osea realmente No se muy bien Osea no soy muy bueno usandolo Actualmente Pero Intento como descubrir Eh Uh Ok Uy No llevo ninguna kill Ok Si me hice una kill Así que Ahorita ya vamos Ahorita vamos ganando Eso de sopra Este La neta es que este personaje Apenas lo empecé a usar Porque antes Mira Ese vato juega muy bien El quach Creo que se nos esta carriando Bastante la partida Pero bueno Oh shit Ok Uy Ese esta muerto Ok Muerto Perfecto Uno muerto Uno menos Uy Acaban de matar a Creo que mataron a coach Si mataron a coach Así que Bueno Agarré los diamantes Y tengo que Uh Me voy a tener que esconder Porque me queda 128 de vida Y no quiero que me maten Porque Si me mata Perdimos Pero bueno Solamente necesito que Mi equipo agarre 3 Ok Perfecto Ahora si Me voy a intentar esconder Este Si yo y coach Nos escondemos rápido Ok a ver A ver A ver Te puedes ver Ir a esconder Conmigo Ok Ese esta muerto 3 2 1 Y Ganamos La partida Así es Es un juego bastante No se Esta entretenido Osea Yo cuando lo grabe Lo voy a grabar en PC Obviamente Pero tambien lo tengo descargado En mi celular Y cuando juegue Seguramente lo voy a jugar En mi celular Ok Porque lo grabo en PC Y no en mi celular Bueno Porque Simple y sencillamente No tengo manera De capturar El juego en mi celular Hay programas Si Pero En mi computadora No Este En mi celular No los agarra Porque mi celular Tiene muy poca memoria Tiene un gigabyte de RAM Creo Entonces No Simplemente No No lo aguanta Osea Peta Si de por si el juego Casi no lo aguanta Ahora grabarlo Menos Entonces Por eso es que lo grabo En PC Pero Yo cuando lo juego De chill Así realmente Lo voy a jugar En mi celular Porque Es casi igual Osea Realmente no te da ventaja Jugarlo en PC De hecho incluso Se podría decir Que es hasta un poquito Mas complicado Pero bueno Eso ya se verá Bueno Creo que te dan una caja gratis Al día No estoy seguro En la tienda A ver que nos sale Brawler Ah Osea Me dan una Necesito desbloquear Tres cartas Para que me desbloqueen Este personaje Efecto sanador Ok Es como un healer Se podría decir Ese personaje Perfecto Este Bueno Pues me voy a echar Otra partida Déjenme ver Algo Déjenme ver Cuantas coronas Me faltan Para Ok Necesito tener 100 Para subir de nivel Como ven ahorita He desbloqueado esto Y tengo amigos Que tienen Bastantes coronas Miren De hecho en mi clan Hay una Persona que tiene 1700 coronas Yo tengo 79 Pero Osea Hay una persona Con 1700 Coronas Eso es bastante Que yo sepa Voy a intentar No decir Wey En mis videos Porque No me gusta Usar esa palabra No se Como que Aparte que la gente Se enoja Porque El 90% De lo que digo Tiene Wey Osea Digo una palabra Y luego Wey Luego otra palabra Y luego Wey Pero bueno Osea Algunos mexicanos Me entenderán No todos Porque luego Si generalizo Van a decir Ay no Es que yo soy mexicano Pero no digo Tanto wey Pero bueno Algunos me entenderán ¿Verdad? Así que bueno Vamos a darle Estos creo que Si juegan un poquito Mejor que los de hace rato Bueno este creo que Creo que igual este Nos lo Ok Nos lo cargamos Uy Vámonos Quiero mejorar A Alanita Para hacer más Uy Y Esa estaba Osea Si hubiera activado El poder Antes de tiempo Lo hubiera Lo hubiera podido matar De una manera Bien Chingona Ok Vamos a usar El ulti Que bueno El ulti De Anita Lo que hace Es generar Como un oso Gigante Que tiene bastante vida Y Hace bastante daño Este El ataque principal De este personaje Hace bastante daño Me robaron las kills Osea Me robaron mis dos kills Como pueden apreciar ahí Ok Esa si no me la robaron Me robaron mis dos kills Wey Uy Perdí Ah bueno No se cuantos diamantes Me quito Pero seguimos teniendo nueve Así que Esta bastante bien Y Ok Ese es mio Y Tenemos que aguantar Ok Tengo siete diamantes Uy no Voy a spawnear aquí A la ulti Y vamos a necesitar Más Ok Ese está Ese está muerto No 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 Ok Ok Buena Esa Muerto Soy bien Tryhard Banda En el Brawl Stars Ok Creo que Esta ya es nuestra Uy Tengo que Tenemos que cubrir Al Chuplín Ese Al Pilín Y Dos Uno Y Muerto Ahí está Y ganamos la partida Ok Nos hicimos dos Dos wins Seguidas Así que me gustó Está chingón Y Bueno Subimos Y nos dan Las veinte De esas Cositas No No sé Qué son Son como Las Ah Son las fichas Estas son las medallas Las fichas estelares Así que bueno Gente Pues ya saben Aquí voy a dejar Este video Es el primer video Que subo Así que espero Que les haya gustado Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Este Pronto voy a subir El tutorial Yo creo que De este video Lo van a ver El tutorial Para jugar Brawl Stars En PC Lo van a ver Mañana Así que bueno Muchísimas gracias Por ver este video Y los vemos Hasta la próxima Banda Adiós Bye